...que están llevándose adelante en la ciudad desde hace algunas semanas, que van a continuar, que fueron anunciadas en las últimas horas, porque hay 241 casos de dengue confirmados en Río Cuarto, 75 en estudio, 3 internados, son las cifras que tenemos hasta el momento, pero las vamos a confirmar, a ratificar o no, con Lucas Stefanini, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que ya está en diálogo con Puntala M. Doctor Paula, lo saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal Paula, buen día? Bueno, bien, ¿esos son los números oficiales entonces sobre dengue? Sí, sí, actualmente, digamos, las horas que han pasado de ayer hasta hoy, nosotros ya tenemos 248 casos confirmados. Ajá, 248. 248 casos confirmados y todavía tenemos entre 65 y 70 casos en estudio aproximadamente. Bueno, ¿y son casos confirmados de lo que se conoce como el dengue hemorrágico? ¿O qué tipo de características tiene la sintomatología que presentan los casos aquí en la ciudad? Bueno, vos sabés Pablo que ayer surgió un informe muy importante por parte del Ministerio de Salud de la Nación, donde fui informando básicamente algunas cosas interesantes. Una es que el dengue que está circulando en la mayoría de las regiones es el dengue 1. Hay algunas jurisdicciones, como por ejemplo Provincia de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, donde está circulando el dengue 2. Nosotros, aparentemente, por los informes que tenemos acá en Córdoba, el que está circulando todavía es el dengue 1, que ha sido el causante de la mayoría de los brotes que hemos tenido los años anteriores. ¿Y cuáles son las características de uno y otro? Bueno, las características básicamente de la presentación clínica más frecuente que se está presentando, aparte de la fiebre y los dolores musculares, es que suele estar asociado a molestias abdominales, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos. Esos son los síntomas más frecuentes que estamos viendo nosotros en la consulta hoy y que tienen que ver con esto de esta circulación de este dengue 1 que actualmente es en la provincia. Bien. Bueno, y ahí justamente hablábamos de la temperatura, de si el frío ayuda o no, que el mosquito a la Ede, a la Egypti desaparezca. Y los especialistas decían que si no baja la temperatura, por abajo de 18 grados permanente, es como que no se corta el ciclo de reproducción de la Ede. Estamos con máximas que superan los 20 grados todavía. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hacer, doctor? Bueno, tenemos que salir con las medidas, como vos decías recién, con el tema de los cuidados, con el tema de... Es muy importante que el paciente con el cuadro compatible consulte rápidamente porque ahí podemos tomar medidas como, por ejemplo, que esa persona no solamente sea asistida y veamos si tiene algún signo de alarma por lo cual haya que controlarlo o que haya que internarlo, sino que también se toman las medidas de aislamiento de ese paciente que tienen que ver con el uso del repelente para que otro mosquito que no es portador de virus, cuando pique a esa persona no se contagie y se mantenga la cadena de contagio. Entonces, es muy importante que las personas que están con el cuadro de fiebre y de síntomas consulten rápidamente. Y por el otro lado, es ahí con las fumigaciones que se están haciendo en la ciudad, que ya llevan más de dos o tres semanas y que, bueno, también ayudan. Es una parte solamente, ¿no? Porque las fumigaciones, las hemos repetido, solamente afecta al mosquito adulto, no a las larvas ni al juego. Bueno, y ahí quiero hacerle una pregunta a usted, que es médico infectólogo puntualmente, porque hemos hablado en su momento con la presidenta del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, con Cecilia Márquez puntualmente, y como médico quiero que me cuente, ¿cómo es ese humo blanco que se fumiga? ¿Qué características tiene este líquido? Porque avanza en numerosos estudios, desarrollos de fórmulas líquidas para controlar el dengue. ¿Qué características tiene? Que son amigables con el humano, con las mascotas, pero ¿qué características tiene? Mirá, particularmente es una sustancia que no es irritante, ni es tóxica para el ser humano, ni para las mascotas. Puede tener alguna reacción para las aves pequeñas, ¿sí? Eso sería los únicos seres vivientes que podrían afectarse, que son las aves pequeñas. Y particularmente tiene una sustancia que genera el mosquito, básicamente la mata, digamos. Pero no es una sustancia que genere problemas de salud importantes, tanto en los adultos, como en los adultos mayores, como en los niños, ¿sí? Eso es importante saberlo. Por eso, cuando se hacen las fumigaciones, muchas veces se pide que las personas puedan mantener abiertas. Que abran las ventanas y las puertas de los domicilios. Eso es interesante porque ahí ha habido un cambio de hábito del mosquito. Porque en algunas oportunidades, el mosquito, cuando empieza a haber algún tipo de baja de temperatura, va a buscar lugares donde la temperatura es mayor. Entonces probablemente el mosquito entre dentro del domicilio. Y ahí la situación puede ser más complicada. Hay que abrir las ventanas. Exactamente. Y en este momento donde la temperatura todavía está bajando, pero no ha bajado demasiado, bueno, puede ser que el mosquito esté dentro del domicilio. Y ahí es donde más... Bien. Bueno, ahí hay 248 casos, me decía Lucas. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la sintomatología fundamental, más característica? Me decía dolor abdominal. Y después, ¿cuánto tiempo dura esto? Y después, ¿cómo es la recuperación? Porque el que tuvo dengue una vez, queda como predispuesto a determinadas circunstancias, según tenemos entendido. ¿Cómo es la situación? El que ya portó dengue alguna vez. Exactamente. Está, digamos, demostrado que aquellos pacientes que tuvieron dengue una vez, pueden infectarse de vuelta de dengue, si hay circulación de otro serotipo. Yo tenemos cuatro serotipos de dengue. Actualmente en Argentina están circulando solamente dos. Esa persona que alguna vez tuvo dengue, si se vuelve a contagiar con un serotipo diferente, tiene mayor posibilidad de hacer una enfermedad más severa. ¿Sí? Y en ese caso, la enfermedad más severa se presenta normalmente con síntomas de hemorragia. Con hemorragias que se pueden ver, que son externas, como por ejemplo, sangrado de las encías, sangrado por la nariz, sangrado por el tubo digestivo, que se va a ver la materia fecal, o sangrados internos que no se pueden ver. Esa sería la complicación que podemos tener en aquellos pacientes que ya tuvieron dengue, que vuelven a contagiarse con el serotipo. Bien. Lo importante para decirle a la gente es que cuando tiene, cuando el paciente presenta la sintomatología, normalmente la fiebre dura de 5 a 7 días, pero el cuadro de astenia, de cansancio, de adores musculares, puede durar hasta 15, 20 días. Eso vemos para que mejoran, se les va la fiebre, pero quedan muy cansados, y cortados por el paso de la enfermedad, y muchas veces les cuesta hasta 15, 20 días. A ver que se entrecorta bastante, estamos hablando con Lucas Estefanín, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se entrecorta bastante el audio. Me escucha, ah, está ahí, estamos con problemas. Bueno, ahí restablecemos el contacto, estamos hablando sobre dengue, sobre la situación actual, sobre el recorte en Río Cuarto, sobre estos 248 casos confirmados, sobre más de 60 en estudio, sobre 3 internados, justo estaba hablando de las características de la sintomatología, de cuánto persiste la fiebre. Mientras tanto, le pregunto a Lucas la posibilidad, y hablaba con el doctor Gupisi la semana pasada, de la posibilidad real y concreta y más cercana de una vacuna, Lucas, que podría ayudar a erradicar de alguna manera o combatir de otra manera el dengue aquí en la Argentina, ¿no? Algo que ya existe, está avanzado en otros lados. Sí, es verdad. Yo tengo el conocimiento de dos vacunas actualmente, que ya se están aplicando, ya se están dando en algunos países, con buena respuesta, en Brasil, por ejemplo, ha introducido una vacuna y que te ha ido buenas respuestas, pero igual, a ver, son cuestiones que tienen que ver más con el tema de la prevención, y creo que es una parte importante, pero no es la única, ¿no? Creo que también es fundamentalmente importante prevenir, tratar de buscar otras medidas como son estas que nosotros siempre hablamos, que es el tema de la vacuna, o en los patios, o en los techos. El descachar de. Claro, y tratar de darle al mosquito menos posibilidades de poner los huevos y que ahí se genere más largo. Bien, bueno, eso por un lado, para finalizar, preguntarle, doctor, por la vacunación antigripal, por la aplicación, porque hace poquito salió un comunicado por parte del municipio que se está vacunando, cuántas dosis se han aplicado, a dónde se están aplicando las antigripales, si hay interés de la gente, cuál es la situación con respecto a la vacuna antigripal hoy. Sí, sí, nosotros en las últimas dos semanas hemos estado salvando un mayor interés en el tema de la vacuna. Actualmente se está colocando en los centros técnicos, en los empresarios, en el centro de salud, y también en los móvils que están en la plaza. Bien. Estamos todavía, estamos justamente esta semana, hemos empezado también a vacunar a los geriátricos, que era algo que todavía nos faltaba, y hemos podido comenzar esta semana, que es importante también. Así que invitamos a toda la población, sobre todo a aquellos mayores de 65 años, a vacunarse, y a aquellas personas que tengan entre 2 y 65 años, pero no, y tengan un certificado médico, también van a poder ser vacunados sin problema. Bueno, ¿hasta cuándo va a ser la aplicación de la vacunación antigripal? Nosotros, en general, las campañas duran todo el año, y estamos vacunando a veces a personas hasta en noviembre, diciembre. Así que vamos a estar vacunando todo el año. Bueno, pero como empieza la época delicada, digo, esta es la época fundamental como para la aplicación. ¿Cuánto demora la vacuna en prepararnos y no tomar la gripe? Bueno, es buena la pregunta porque con todas las vacunas pasa lo mismo, ¿no? Se entiende que es un estimulante del sistema inmune, que necesita un tiempo para generar esos anticuerpos protectores. Normalmente, entre 15 y 20 días, la vacuna ya ha generado los anticuerpos necesarios para prevenir una enfermedad grave. Entendamos que muchas veces podemos tener igualmente la enfermedad a pesar de estar vacunados, pero no proteger para tener una enfermedad grave que nos lleve a una internación, o que nos lleve a terapia, o a necesitar un respirador, por ejemplo. Bien. ¿Es recomendable que la mayor cantidad de gente se la aplique o fundamentalmente la población más considerada de riesgo? Sí. Nosotros, digamos, dentro de la campaña, la recomendación es que los mayores de 65 años, los menos de 2 años estén vacunados y aquellas personas que tengan enfermedades crónicas y que tengan entre 2 y 65 años también estén vacunados. Si nosotros protegemos a esa población, que es el objetivo, la circulación del virus va a ser muchísimo menos y la posibilidad de que las personas que no tienen esos antecedentes, no tienen esa edad, también van a estar protegidos porque va a haber menos circulación. El doctor Lucas Estefanini, le agradecemos por el contacto, como siempre, con Punta la M. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el subsecretario, entonces, de Prevención de la Salud del municipio, conversando con Punta la M. acerca de la situación del dengue y también de la vacunación antigripal, que se está aplicando, ya se han aplicado más de 7.000 dosis en Río Cuarto y va a seguir así, por lo menos hasta el mes de noviembre. Continuaban las aplicaciones en otros años, pero la época más fuerte es la de ahora, por el descenso de las temperaturas y la predisposición a contraer el virus de la gripe, claro. Vamos a irnos a la pausa. O sea, antes, la recomendación a vos que sos jubilado, jubilada, cliente de Superbiel, con beneficio ANSES, recordá que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación, podés gozar de este beneficio y de descuentos en farmacias y en supermercados con Superbiel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superbiel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.